Colau 2, una de las comedias más icónicas del cine dominicano, está a punto de hacer su regreso triunfal a las salas de cine. La película, dirigida nuevamente por el talentoso cineasta Frank Perozo, cuenta como un elenco estelar, incluyendo a las sensaciones del humor a Raymond Pozo y Miguel Céspedes, Nasla Bogart y Manny Pérez, junto a Karen Yaport y Alejandro Nones en roles antagónicos. La trama de Colau 2 se centra en la vida de Antonio, un humilde cafetero de Jarabacoa que se encuentra en medio de un dilema cuando su esposa Laura lanza un nuevo proyecto llamado La Ruta del Café Orgánico. La película ofrece una divertida cadena de situaciones cuando Rafael y Felipe, sus primos, le proponen que presente su proyecto a uno de los hombres más ricos del pueblo a través de su hija Micaela, ex novia de Antonio. La historia se desarrolla seis años después de la original, explorando cómo la vida de los personajes se complica con diversas situaciones familiares. Y durmiendo juntos. Ay, esta vieja siempre como la avioneta fumigadora, con el veneno abajo del ala. Valdia, no me dejes solo en plena guerra. Párate y pelea. No puede ser porque tú vives presumiendo de que tienes el mejor celular del barrio y veo que desde que te metes al túnel se le va la señal. Aunque dicen que lo prohibido es lo más rico. ¿Cuánta salud? Yo soy hombre. Hermano, es tu cuestión de pasión y la pasión se manifiesta, mira, aquí arriba en el cerebro. Yo puedo, yo puedo. Chuli, ¿todo bien? No puedo. Pero a esa mujer se le enreda como que es un andullo. Ay, mis ojos están mirando. A que la mujercita esa suya no te bailó como yo. ¿Tú me estás esperándome? Yo estoy esperando que me digan acción, perdón, es la costumbre. Uy, Colaudos, una película con aroma. Una película puede tener aroma y sabor. Claro, esta la tiene. Y este es el Behind the Scene de Colaudos 2. Cuando me dijeron que iban a hacer Colaudos y que me tocaba de nuevo ser estrellita, yo me sentí muy contenta porque el proyecto de Colaudos se siente como familia, se siente como estar en casa. Uy, una gratitud eterna porque ha sido una de las películas que más hemos disfrutado. Gente maravillosa, un equipo de primera y una historia hermosísima que la gente se enamoró de esta película. Yo creo que Colaudos, al ser la primera película de Caribe y la primera película que todos hicimos con tanto amor, con tanta inocencia, con el sustito de empezar algo por primera vez, yo creo que se quedó muy plantada en nuestro corazón. Sabíamos que en cualquier momento, por la calidad y por la acogida que tuvo Colaudos, se esperaba una segunda parte. Es que lo primero que pensé fue como, la primera cosa que me salió de la boca fue, pero lo vamos a jugar en tiempo real, que pasaron cinco años en nuestra vida. La verdad que quería gritar de emoción cuando me dieron la noticia. Primero me alegre porque iba a volver a trabajar y segundo porque me voy a ganar unos cuartos, porque vamos a estar claro. Siendo honesto, que quien más abogó por una segunda parte, y se lo agradecemos, fue Manny Pérez. Yo estaba en Nueva York cuando me tiraron en mi apartamento y Angie Romero me dijo, ella se va a hacer. En verdad no lo quería. Digo, no, no, hasta que yo no me hago un guión, no lo creo. Pero después le tiré a Peroso, a Frank Peroso, y me dijo, sí, no, eso va. Y ahí fue, dijo, está bien, ya tengo paz. Mira, lo que yo siento con esta película, seis años después, volver de nuevo a tocarla, acariciar, a ver los personajes jugar, es más que gratificante. Es un compromiso mayor porque la primera tenía el compromiso de que era mi ópera prima, era la primera película que dirigía. Pero ya ahora en esta es el compromiso de regalarle lo que la película me regaló a mí, pero también regalárselo a la audiencia, lo que le pudimos regalar con la primera, pero superándolo un poquito con la segunda. Cuando yo comencé a reunir a Sumaya y a Ana López, porque para mí Colau 1 fue un éxito lo grande, un tremendo guión y personaje, lo que es Antonio, el papel que yo hice. Y me enamoré de esa historia, de ese papel. Y de ahí comenzó lo que es este proceso, porque yo quería hacerlo y aquí estamos. En el Colau 1, el roce que yo tengo con la familia de Antonio es a través de Antonio y muy pocas veces interactúo con ellos. Entonces en esta historia yo tengo mucho más oportunidad de dialogar y no solamente en la historia per se, sino también en los camerinos. Entonces hemos creado un vínculo más especial, Celine, la misma Karen, que aunque es nueva, Chelsea, estamos como Ana María, Raymond, Miguel. Tenemos mucha más interacción y eso me ha encantado. ¡Guau! Como parecía un sueño que hace seis años dejamos atrás y que volvimos a encontrarnos. Es como si hubiésemos hecho un stop en el camino y nos encontramos una esquina después. Fue una maravilla para todos. Yo siento que nosotros somos una familia, es un equipo. El equipo de las películas que hace Caribbean Films se quiere, se acepta, se ayuda. Siempre estamos como que mira, se te cayó esto. Yo recuerdo que Ana María Arias en una de las escenas se la pasó el día entero arreglándome la blusa. Y yo siento que nos cuidamos. Eso es una maravilla, siempre poder encontrarse con gente que uno quiere, que uno ama, que uno admira. Y con gente que hicieron las cosas y salieron bien y fue de éxito. Como si el tiempo no hubiese pasado. La verdad es que tenemos una muy linda química y eso entiendo que se nota en pantalla. Se notó en la primera y se va a notar ahora también. Son colegas de trabajo con los que siempre es lindo volver a coincidir. Para mí, volver a ver a Nasla en escena, juntarme con Miguel, con Raymond, con Manny, que yo amo a Manny. Volverme a encontrar con Fran Peroso, con todos, o sea, con Chailín. Para mí eso es como 10 años menos vieja. Cuando se reencontraron todos los actores fue maravilloso. Tanto para mí, viéndolo detrás del monitor, que yo decía, caramba, pero yo filmé esto. No, es que son los mismos personajes, el mismo casi diseño de vestuario. Es casi, era como viajar al tiempo, ¿no entiendes? Pero lo chulo fue la atmósfera de cuando ellos se reunieron y se encontraron todos. Era la misma locura, el mismo relajo. Señores, concéntrense, vamos a filmar, que se nos va la luz. La relación de Chelsea con Estrellita es una relación bonita. ¿Por qué? Porque Estrellita un poco más, deja pasar más las cosas. Estrellita es como un poquito más comedida. En el caso de Chelsea, hay cosas que yo la pienso y como que la digo. Tú sabes, yo soy un poco más expresiva. Cuando leí el guión, yo recuerdo que yo leía algunas líneas y decía, ¿esto lo diría Laura? O sea, como que, en cierta forma, hacía un escrutinio del texto y del diálogo. Porque ya conozco a esa mujer, ¿te entiendes? Como que tiene vida propia. Y me gustó porque fue un juego diferente. Los primos, tanto como Felipe Rabael, Raymond y Miguel, influyen mucho en las tomas de decisiones del personaje de Felipe, lo cual complica bastante la trama de la historia y la hace mucho más entretenida y mucho más enredada. Y esa diabla prendía en candela. Yo la he visto como te miras. Con más hambre que un ratón de iglesia. Así es que, desapendeja. Cada pareja tiene una historia que refleja la vida misma de cada uno de nosotros en algún momento. Hemos tenido cambios en todos los sentidos por la historia que la cual muchos no identificamos. Y yo sé que la gente va a disfrutar. El Rafael en aquel entonces era el que ponía el pie firme en la casa, en el hogar, ahora es Maribel. Y eso me gusta mucho. Cuando Frank y todo el elenco de la parte de escritura de la película me dijeron, mira, Maribel, ahora suena Maribel empoderada, más fuerte. Y yo, ay, se parece a mí. Bueno, la nueva historia no es que me convenga tanto. Ese sí tiene un problemita serio que resuelve conmigo. Nuevos ingredientes. Yo llevo la de perder porque ningún hombre quiere estar en la situación en que yo me encuentro. Se encuentra mi personaje que es Felipe con una joven tan estrellosita como Chailín, en este caso Amarili. En el momento que hicimos Colau 1, para mí fue muy especial hacer este personaje. Sobre todo que seis años después, como bien dices, es Amarili, pero con más madurez, con enfoques en otras cosas, no en los que estaban en la primera, ya con otras intenciones y con otros sentimientos hacia su marido, Felipe, y hacia la familia. Ya es otra persona. Bien, la misma jodona, la misma Margot que no quiere saber del marido de la hija. Bien, muy cómoda, porque los actores tenemos ese privilegio de meternos en un personaje, sacarlo y guardarlo. Y cuando lo necesitamos, volvemos y lo cogemos, y volvemos y nos metemos en el personaje. Por eso somos profesionales. Es una familia, una familia que se goza todos los días. A mí me fascina trabajar con Seymour y Miguel. Yo vivo riendo, este muchacho. Y también con Nacho, para mí es un honor. La respeto mucho y la adoro como actriz. Y tenemos una buena química, que eso es bueno encontrar en lo que es este tema de amor. Oye, Antonio, no me gusta esto a mi hermana, ¿eh? Que quede claro. Pero a ti, Manny, te quiero mucho. Gracias por el cariño. Parecía teniendo un papá un poco, un poco travieso. Y nada, tuvo este hermano que vive en México, que nació en otro lugar del mundo y que, bueno, eso no ha sido impedimento para que ellos tengan una bonita relación. Un hermano que se preocupa por su hermana y que quiere, sin duda, lo mejor para ella. Micaela, un tema nuevo yo, estudiando. Pero ya me gradué de negocio y arranqué para acá. Atende el mío. Qué intensa la Micaela. Te cuento que busca con Antonio revivir esos momentos del pasado. Y pues ya Micaela entra a la historia cuando Antonio está casado y tiene hijos. Sería bueno verte por allá. Sé que tu pocita te deja. Ella está un poquito dolida, yo siento, por el abandono de Antonio, por terminar esa relación cuando eran niños. Y llega un poquito ya más de los Estados Unidos con un aire de estudiada, de profesional, de que soy hija del dueño de todo lo de Jarabacoa. y creo que ella se cree eso muy fuerte y con esa actitud va directo a reconquistarlo. Trabajar en esta película ha sido como un sueño hecho realidad y con gente que yo he admirado de toda una vida. Cuando yo vi Colado 1, me puse súper sensible, me sentí muy emotiva, me lo disfruté porque yo amo el café y soy del campo. Entonces, conecté mucho con la historia y para yo estar en la número 2, para mí eso es como un sueño hecho realidad. O sea, yo no te lo puedo explicar. Don Papo es un personaje muy pintoresco, propio de la naturaleza del dominicano. Es un hacendado de Jarabacoa, un hombre que ha hecho fortuna en su tierra, con su tierra, por su tierra y es orgulloso de su tierra y quiere hacerla crecer. Como todo buen hacendado, se encuentra en un conflicto de intereses con Antonio porque las tierras de Antonio están como en el medio de las tierras de él y de alguna manera él quiere hacerse de esas tierras. Chequenlo, ustedes van a ver qué está pasando ahí. Yo en Colado 2 soy Charlie, el novio de Estrellita. Yo creo que soy un jovencito con un perfil un poco urbano pero realmente súper educado, realmente me desenvuelvo bien y ya con Chessy como tengo una relación quizás se me hace un poquitico más fácil pero realmente estamos trabajando mucho en el papel para hacerlo lo mejor posible. Ay, Mica, a mí me encanta andar contigo porque es que yo me siento famosa. Bájate, desatarime, mi amor, que tú no eres artista, ¿oí? Ya me va, anda, que yo me estoy viviendo mi momento de fama, nada más te digo. Es un personaje lambonístico dentro de la historia. Ella conoce a Micaela gracias a Flor que primero era su amiga y después ella se pasó más por donde Micaela porque había más resultados de este lado. Me siento muy bien haciendo este personaje. Lo que más me gustó fue el cambio que hicimos en el look. Fran me dijo, Chichi, yo te quiero, la hacía. Yo, pues te eres duro, vamos a darle la hacía. En la película yo voy a ser el dueño del negocio. Ahí yo voy a desenvolver mi papel, mi material, quién soy yo, tú me entiendes. Y ahí yo me voy a sentir muy contento porque eso yo lo hacía en mi casa. Yo era encargado del negocio y me tocó la casualidad de participar en Colado 2 en el negocio. Tienen que ver Colado 2 porque el bútico a café todavía está. Y también poder ver a nosotros, los actores y actrices, haber también recorrido un camino de madurez actual y volver a conectar con ellas. Pero por sobre todas las cosas es porque yo quisiera que se vuelvan a enamorar. Caribea me recordó mi primer amor en el cine que es actuar. Entonces, ha servido de un gran pedestal para ayudar siguientes pasos, para estar en plataformas internacionales. Yo estoy muy agradecida. Estoy encantada con toda la producción de Caribbean Cinemas. Es increíble las personalidades que trabajan cerca de su malla. La verdad es que estoy tan encantada. Fíjate que tengo dos bebés pequeños que me muero por llegar a casa rapidísimo. Sin embargo, este es el momento donde he dicho quiero quedarme como un ratico más a pesar del eplote. O sea, ya tú sabes que es chulo, ¿es verdad? Ah, me queda clarísimo que es una industria pujante y creciente donde se están desarrollando muchísimos proyectos donde la industria genera calidad porque, bueno, eso es lo que pasa con el oficio, con estar trabajando constantemente. Que Caribbean Cinemas me haya seleccionado para hacer este personaje de Don Papo en su segunda película de Colado es también un privilegio porque Caribbean Cinema se ha convertido en una de las productoras más importantes del cine dominicano. Yo decía el otro día que reunirse, reencontrarse con gente que uno ha querido siempre es uno de los privilegios que tiene esta industria. Bueno, yo me conformo con que sigamos teniendo una muy buena relación personal que sigamos creciendo que esta industria que ha venido para abrirle la puerta a mucho talento continúe fortaleciéndose cada día más y que pues siga creciendo y avanzando tomando en cuenta de que desde su primer proyecto que fue Colado 1 lo hizo en grande y después de eso han seguido otros proyectos maravillosos que esto no termine aquí con esta segunda parte sino que sigan haciendo cosas como lo han hecho. Gracias a Caribbean a la DG Cine a lo que está pasando esta industria con la ley de cine que el cine está subiendo a otro nivel en lo que es el público dominicano y eso para mí vale mucho. Es una película mucho más dinámica es una película mucho más divertida que tiene unas crisis con unos conflictos vamos a decir un poquito más profundos y súper cómica porque estamos contando todos esos dramitas que pasan en las relaciones amorosas lo estamos contando de una forma muy jocosa y bastante entretenida. Que llegó lo que estamos esperando Colado 2 donde hay un buen café una buena comedia para la familia. Ya tan solo una hora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.